El diputado independiente Luis Fishman presentó para su discusión una moción que pretende el inicio de una investigación sobre el proyecto de refinería china en la Asamblea Legislativa. Cinco oficiales del Grupo Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial resultaron heridos el martes cuando volcó el pick-up en el que viajaban. La Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad presentada por la minera Industrias Infinito, como último mecanismo para salvar su concesión para extraer oro. La Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la elección por voto popular de parte de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, encargado de nombrar y remover magistrados, informó el martes el máximo tribunal. El presidente ruso Vladimir Putin podría suministrarle más armas al régimen sirio, según declaraciones al término de la cumbre del G8, en la que se llegó con dificultades a un acuerdo sobre la guerra civil en Siria. Los estudios que determinarán la factibilidad de construir un canal interoceánico en Nicaragua durarán entre uno y dos años, informó este miércoles Ronald McLean Avaroa, vocero de la firma del empresario chino Wang Jin, que tiene la concesión del proyecto.